De noche salen mis perros para cazar Con las Nike's puestas o Adidas Superstar Se cruzan las babies para perrear Todos se prestan, ganamos copas Flow All Star Ellas se apropian del flow de las grandes ligas Solo fuma, guida de la fina Ya se lo que quiere con su vida, pero tiene claro A ella no le gusta que le digan bandida Solo si es en la intimidad, si se da Solo si eso es a escondidas Te gusta tu papel de mala, no me digan mentiras Pica aquí, pica ya chica, mala detecta enseguida Ave María Y es que la baby tiene cara de peligro Dios de ese mal, yo no me libro Déjame sentirte cerca mío Ven, nos quitamos el frío Baby, pégate tú Sudor en mi cuerpo, cégate Que esta noche yo te alborote Mentalízate y deja que suceda lo que sea Que después se convierta en TVT Agilízame el paso Yo sé que te gusta que te jale el pelo Y te tenga los brazos Sin calma, poca luz Y girl, nos hacemos pedazos Polvos como tú son escasos No sé por qué no me haces caso Pensándote en mi cama yo paso Y tú crees que con otra me la paso Cuando polvos como tú son escasos No sé por qué no me haces caso Pensándote en mi cama yo paso Girl No nos digamos mentiras Que yo quiero eso tan exótico Te quiero comer, eso es lógico Veo las fotos de tu booty Pienso que es insólito Lo haces a propósito Yo tan solito y tú con cólicos Yeah Me tiene hipnótico Le gusta el sexo sucio Bajo estados psicotrópicos También que la llame para el sex telefónico Y después quiere que no me ponga tóxico Yeah Ellas se apropian del flow de las grandes ligas Solo fuma, guida de la fina Ya sé lo que quiere con su vida Pero tiene claro A ella no le gusta que le digan bandida Solo si es en la intimidad Si se da Solo si eso es a escondidas Te gusta tu papel De mala no me digan mentiras Yeah Pica aquí, pica allá Chica mala detectada enseguida Ave María Yeah Yeah Es el perco En los controles Yeah Goren Produce Haas, haas, haas music Uuuuuh Yeah Escovo da Ah Dos venticinco Rap de seno ¡Gracias!